Muchas gracias, señor presidente. Yo hago un llamado a la mesura en Colombia. No puede ser que entre los colombianos, a punta de violencia, creamos que vamos a solucionar las cosas. Es condenable completamente que pensemos que la violencia puede resolver la violencia. La muerte de Javier Ordóñez nos duele a todos los colombianos y esperamos obviamente la investigación completa de este tema. Consideramos que no una cosa es el uso y otra cosa es el abuso de autoridad. Pero no se puede generalizar a toda la policía, ni tampoco se puede desinstitucionar el país. No se puede quitar la legitimidad de las instituciones. Me aterra ver líderes políticos casi que justificando que se incendien CAIC, que se golpeen a los policías. Qué doloroso es esto. Y yo hago un llamado a la mesura. La única manera de que haya paz es cuando esa paz es fruto de la verdad y de la justicia. Verdad que le faltó al señor Rodrigo Londoño Echeverry, Timochenko, y al señor Lisandro Alape, alias Pastor Alape. Qué vergüenza debería darles a ellos mentirle al pueblo colombiano, mentirle a las víctimas, negar el reclutamiento de menores, negar la violación de niñas, de jovencitas, de mujeres, negar los abortos. Qué falta de vergüenza realmente ante esas infamias, esas mentiras. No sé qué le pasa a la JEP que no reacciona, porque con esas mentiras es para que inmediato le quite todos los beneficios que ellos recibieron de impunidad en el acuerdo con el señor Juan Manuel Santos. Me indigna profundamente por las víctimas del conflicto que se burlan de esa manera. Esos dos señores tienen que pasar de una vez a la justicia ordinaria, a responder por todos sus crímenes. Y nosotros los colombianos tenemos que juntarnos alrededor de la justicia y de la verdad. Y no podemos seguir simplemente tolerando cómo a través de ideologías, cómo el neocomunismo, el neosocialismo, quiere adueñarse de nuestros niños, de nuestros jóvenes y adueñarse de nuestra patria. Pues no, señor. Colombia tiene que despertar y Colombia tiene que saber que es el tiempo de reaccionar, que no podemos quedarnos quietos, que tenemos que aprender a formar nuestros hijos, a amar la patria, amar el país, amar la paz, amar el respeto por los demás, los principios y los valores. Y que no puede ser que eso siga ocurriendo. El informe, una guerra sin edad, del Centro de Memoria Histórica, presentado en diciembre del 2017, habla de alrededor de 17.000 menores reclutados por grupos al margen de la ley. De esos, 9.180 fueron reclutados por la guerrilla de las FARC entre 1960 y 2016. En informes presentados por UNICEF Internacional en 2013, reportan que las FARC acuerdan liberar a todos los niños soldados de sus filas, término que utilizaba esa guerrilla para referirse a sus soldados menores de edad. En dos fases, primero los menores de 15 y posiblemente aquellos que estaban entre los 15 y 17 años de edad. Sin embargo, los reportes realmente daban cuentas de las fotografías, de los videos, donde claramente los niños y las niñas seguían siendo utilizados en especies de campos de concentración y de formación de batalla para la guerrilla de las FARC. Todo tipo de testimonios narrados por víctimas del reclutamiento forzado de menores entre ellos. Algunos de los más recordados que también se encuentran con signos en el informe del Centro de Memoria Histórica, relacionado anteriormente, los cuales son, tiene que aprender a ser berraco, contado por una víctima que en ese momento tenía 10 años de edad, para colocarle el nombre de un comandante de la guerrilla, le exigían fuese más firme o aquella que le gustaba abusar de las muchachas, narrada por una joven que en el momento los he hecho de solo nueve añitos y fue denunciado el abuso del señor Raúl Reyes hacia esa menor de nueve años. También relata ese menor cómo el señor Timochenko también abusaba de las niñas y hoy salen como santas palomas que no tienen ni idea de lo que está pasando, qué indignidad y qué dolor. Es el tiempo de nosotros también exigir que aquellos que se comprometieron a decir la verdad la digan o si no, que pasen a la justicia ordinaria y que paguen por todos sus delitos como debe de ser. Que haya justicia y que haya realmente una reivindicación y respeto por las víctimas del conflicto armado. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias.